La demanda de ingenieros de semiconductores se ha disparado en los últimos años debido a la creciente industria tecnológica. Con las empresas constantemente empujando los límites de la innovación, la necesidad de ingenieros calificados que puedan diseñar y optimizar componentes semiconductores nunca ha sido mayor. Con avances como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos eléctricos, se prevé que la demanda de ingenieros de semiconductores calificados crezca exponencialmente. El Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Morelia presenta su nueva Ingeniería en Semiconductores, una oferta que responde a los retos del futuro. El Gobierno de México ha estado trabajando en iniciativas para atraer inversiones y fortalecer la industria de semiconductores en el país. En agosto de 2022, la Secretaría de Economía realizó un foro para el fortalecimiento de las cadenas de suministro de semiconductores entre México y Estados Unidos, donde se acordó crear un grupo de trabajo para el fortalecimiento de la cadena de valor. Además, el Gobierno de México trabaja en el desarrollo de incentivos para las industrias de semiconductores de todo el mundo que busquen traer su producción al país. Los ingenieros de semiconductores participan en una variedad de tareas que incluyen caracterizar materiales, diseñar y probar dispositivos semiconductores, desarrollar procesos de fabricación y garantizar la calidad y confiabilidad del producto final. Para sobresalir en este campo, el Tecnológico de Morelia tiene como objetivo formar ingenieros competentes en el análisis, síntesis y realización de investigación básica y aplicada de materiales semiconductores para la mejora, diseño y fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados, coadyuvando al desarrollo de la industria estratégica de los semiconductores de nuestro país, propiciando el crecimiento de la cadena de valor dentro de un marco legal y sustentable, con un sentido social y ético dentro de su área profesional. Inscríbete en la Ingeniería en Semiconductores en el Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Morelia para ser parte de la transformación tecnológica del país y vivir la experiencia PONI. PONI es transformando vidas.